¡A ver, a ver, a ver, condenad los chamacos! ¿Qué no saben hacer otra cosa más que pelear? Bueno, ¿y usted qué se mete, mugre vieja? Si se mete con él, se mete con toda la banda. Ni crean que por ser mujer les tengo miedo, ¿eh? Menos un par de chamacos babosos. Se vuelven a acercar y vamos a ver de a cómo nos toca. Pues ya veremos, toda la banda, la esperamos. Pues mira cómo tiemblo, ya veremos. Vámonos. Ay, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te estés peleando? ¿Qué quiere que haga, doña Catita? El gandalla de los topas me quitó el dinero de las tortillas y ni modo de que me dejara. Ay, no sé, hay puro malviviente aquí en la colonia. Tú no vayas a seguir esos pasos, ¿eh? Bueno, ándale, vamos. Te acompaño a tu casa y yo le explico a tu mamá qué pasó. Gracias, parís, yo nos vamos. Ándale. Ya le dije que no fue culpa de Juancho. Ya ve cómo son los malhoras de la colonia. Lo ven chamaco y pues se quieren aprovechar. Pero yo no me dejo. Me les pongo el brinco para que me dejen en paz. Pues ser el sereno, pero la que se nos va a armar cuando llegue tu papá y no haya tortillas para sus frijoles. Gregorio tiene que entender que no fue culpa del niño. Deberían ponerle más atención para que no se ande exponiendo. Nosotros sabemos lo que hacemos y si no tienen nada más que decir, de seguro le están buscando en su casa. Órale. Bueno, yo nomás se los digo porque el chamaco se les puede descarriar. Pero bueno, ellos, ustedes. Solo esto me faltaba. Que vinieran a mi casa a decirme cómo los tengo que educar. Y todo por tu culpa. ¿Yo qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Todo por no ponerte uso y dejar que te quitaran el dinero de las tortillas. Ya verás la que se nos va a armar cuando llegue tu papá. Ay, todavía te pones grosero. Perdónanos, viejo. Es que el chamaco que le quitó el dinero a Juancho era más grande que él. Ay, ¿eso qué? ¿Eh? Juancho tiene que aprender a defenderse. Y lo hice, pero el estopazo es más fuerte que yo. ¿Cuál? No me resongues, chamaco. Lo que pasa es que eres un bueno para nada que solamente andas de vago. Ustedes tienen la culpa. Ustedes fueron los que me sacaron de la escuela. Juancho, no le contestes así a tu papá. Déjalo, déjalo. Y yo no voy a enseñar ahorita que me respete. No, por favor. Te canso que si no me vas a respetar. Órale, tú date quieta. Date quieta, te dije. No, chamaco. Te va a sorprender que tu papá lo despretas, cariño. No, papá. No, papá. Date quieto, te va a peor. No, papá. Ey, ey, espérate, espérate. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Ya, no estás fregando, estopaz. ¿Cuál es la prisa? ¿No crees que ya se me olvidó lo de la otra vez? Por lo visto no aprendes quién es tu papá. Pero te la puedo pasar si me pagas lo de tu boda. Venga, las caguamas. No te voy a dar nada. Ahora si quieres. Oye, regrésamela. Quítamela, si puedes. ¡Vamos, estopaz! ¿Otra vez dejaste que se aprovecharan de ti? Traté de defenderme, pero me echaron un montón. Es un cobarde. Por eso te ve en la cara. No sirves para nada. ¿Pero con qué me voy a curar la cruda? Pues con agua. Yo no tengo la culpa de que todos los días te pongas hasta las chanclas. ¡No me conteste, chamaco! Ahora sí ya me cansaste. ¡Lárgate de mi casa ahorita mismo! Pero, viejo, si apenas tiene ocho años... ¡Ya dije que se alarga y tú te callas! ¡Órale! ¡Lárgate antes de que te dé otra golpiza! ¡Órale, pues! Pues me voy. En cualquier lado voy a estar mejor. Ya lo veremos. ¡Sácate! Pobre de ti como que lo vuelva a ver aquí, ¿eh? Ya te dije. ¿Qué clase de madre es que dejó que su marido echara al niño a la calle? Yo no quería, pero si contadigo a Gregorio, me va muy mal. Por menos, el otro día casi me manda al hospital. ¿Qué asusta que se deja? ¿Qué no sabe que las mujeres tenemos derechos y las leyes nos protegen? Así que deje de tenerle miedo a su marido y acepte al niño de regreso. No puedo. De seguro Gregorio lo echo otra vez a la calle y esta vez me corre a mí también por aceptarlo. ¿Y este qué hace aquí, eh? El chamaco está donde debe de estar, en su casa. ¿Usted qué se mete? Yo hago en mi casa lo que se me pega a la gana. Pues fíjese que no, ¿eh? Siempre se ha aprovechado de su familia, pero ya estuvo bueno. Pórtese como hombre y cumpla con sus obligaciones. Me voy a enseñar que a mí me respeta. ¡Ándale, ándale! ¡Pégueme! ¡Pégueme! ¡Póngame un dedo encima! Yo sí lo meto a la cárcel, ¿eh? ¿Por qué cree que yo me voy a dejar? ¡Viejame, ticha! ¡Lárguese de mi casa! ¡No la quiero volver a ver aquí! ¡Órale! Y tú, mujer chamaco, me la vas a pagar por chismoso. Doña Catita solo dijo la verdad. Y no te preocupes que no me vuelves a ver ni un pelo. ¡Púbre borracho! ¡Mi cerveza inútil! ¡No, Gregorio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Díjeme que no te la puse la vida! 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 ¿Eh? ¿Vieron lo que nos cayó? ¿Qué? ¿Qué quieren? Tranquil, solo queremos que nos des tu lana para seguir pasándola chido. Pues yo no tengo. ¡Ya, déjenme! ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¡Échalas! Esto está más alto que nosotros. ¡Se los dije! ¡Ya déjenme ir! ¡Eh, eh, eh! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No te puedes ir! ¡Darnos algo! ¡Uy! Y aunque tu ropa esté repiñata, algo no sabe servir. ¡Encuérlenlo! ¡Aquí va! ¡Órale! ¡Agárrenlo! ¡Eh, por aquí! ¡Eh, ¿a dónde? Tranquil, se quitan dando la vuelta. Pues vayan a echar pulgas a otro lado. ¡Órale! ¡Órale, pues! ¡Mudres lacras! Seguro venían a robarse el material. ¿De la que me salvé? De tarugo me muevo de aquí. ¿De aquí? Se ve que va a estar canija la noche. ¿Todo bien? Sí, jefe. Nada más en la noche quisieron entrar unos malhoras, pero no los dejé. Pero mira, por lo visto está ahí con lo uno. Ah, chirrión. ¡Eh! ¡Chamaco! ¡Eh, tú, muchacho! ¡Buenas! ¿Cómo que buenas? ¿Qué haces aquí? Disculpe, señor, pero me tuve que quedar porque unos cuates me querían quitar lo poco que tenía, pero le juro que no hice nada malo. Está bien, pero ya tienes que ir. ¿Y si deja que me quede? No, hombre. Si bien el arquitecto nos corre por tener personas que no trabajan aquí. Pues, con que me dé chambas y arregle el asunto. ¡Ande, Lidón! Ya verá que soy bien chambiador. En serio que necesito la lana. No le pido mucho. Deme lo que pueda. Bueno, está bien. Te voy a dar una oportunidad porque siempre necesitamos manos en la obra. Pero no te puedes dormir aquí. Sería muy peligroso. Ay, no le haga. Mis papás me echaron a la calle y no tengo dónde quedarme. Lo siento, pero no te puedes quedar aquí. En ese caso, no te puedo dar el trabajo. No sea así, jefe. De de chance. Además, se ve que el chamaco pues es bien chambiador. Eso que ni qué, pero tú sabes que no se puede quedar aquí. Será mejor que busque trabajo en otro lado. No le quite la chamba. Vea, yo me comprometo a que no se va a dormir aquí. Yo tengo un cuartito donde vivo y pues ahí se puede quedar. Siendo así, no tengo problema en que trabaje con nosotros. ¿Cómo te llamas? Juan, pero entonces me dicen Juancho. Bueno, Juancho, pues a darle porque la mezcla no está sola. Y mira, ya va a amanecer. Gracias, jefe. Muchas gracias por confiar en mí. No me lo agradezcas, muchacho. Yo sé que no me vas a fallar. Pues no es mucho lo que te puedo ofrecer, pero es mejor a quedarse en la calle. Para mí es suficiente. Yo quepo en todos lados. Eso ya lo vimos. Te le escondiste muy bien al velador para que no te encontrara. Pero ya no lo voy a tener que hacer. La virgencita puso un hombre bueno en mi camino como usted. Y ya verá que le voy a echar muchas ganas para que no se arrepienta. Gracias. Gracias por ver el video.